Estamos en la Escuela de Actividades Culturales y vamos a realizar la segunda clase del curso de manipulación de alimentos o buenas prácticas de manufactura. Como lo hace siempre, estamos acostumbrados a que nos acompañe el doctor Bertinato, que es el que dicta el curso. ¿El curso qué es importante para aquellas personas que tienen comercio de alimentos? Sí, el Código Alimentario establece como obligatorio para los manipuladores de alimentos el poseer una libreta sanitaria, para lo cual tienen que realizar este curso de manera obligatoria. Pero tenemos una gran cantidad de gente que no responde a estas características y que viene por interés propio, particular, así que es abierto a toda la comunidad. ¿En la fecha muchos inscriptos? Sí, sí, venimos teniendo muchos inscriptos, siempre en un promedio de 100 personas, así que esperamos que se mantenga así. ¿Va a haber otra nueva edición de este curso de manipulación de alimentos? Sí, creemos que sí. Nosotros lo que hacemos es durante todo el año recibir a la gente que quiere hacerlo, la anotamos y cuando reunimos una cantidad importante, hacemos otra edición del curso. Calculamos que el próximo va a ser alrededor de octubre, noviembre. Para aquellos que se quieran sumar, ¿cómo pueden hacer? Pueden acercarse personalmente a la dirección de bromatología en Villegas 550, llamar al teléfono 427508 y ahí se los informa y se los anota. Bueno, hablemos un poquito puntualmente lo que es la disertación que llevas adelante. Bueno, es un curso, como dijo la autora, para manipuladores. También hay gente que viene del ámbito educativo, alumnos que he tenido en el terciario, sé que es de interés general, donde lo vamos modificando permanentemente el curso y le vamos introduciendo cosas muy importantes para aquellos que manejan productos alimenticios, como aquellos también que están en una línea de producción dentro de una industria, porque las buenas prácticas de manufactura es la base para normas de calidad, para normas de riesgo, como lo que es el HACCP, que se llama, y hacemos una introducción a varias temáticas, por ejemplo, la enfermedad transmitida por los alimentos, ya sea física, química o biológica, entre las biológicas, que son las más importantes, el tema bacteriano, el tema de la contaminación alimentaria por las bacterias, que es lo que en sí nos rodea, que son los microorganismos, que no los vemos, pero están en forma permanente, y todas las medidas higiénicas que deben tomar tanto el manipulador, como su estado de salud, como también los ambientes en donde se va a elaborar este tipo de productos alimenticios. Y vamos incorporando nuevas cosas que vamos informándonos a través del mundo, como nuevas rotulaciones que todavía en Argentina no está, que con la doctora las hemos charlado, que la FAO ha introducido nuevos rótulos que lo hemos mostrado, que es lo que se va a venir acá en Argentina. O sea que nos vamos adelantando un poco a esta temática que hace al mundo de los alimentos, y de especial manera la parte epidemiológica, todas las enfermedades transmitidas por los alimentos, la incidencia que tiene en el mundo, las características que tiene, cómo se desarrolla, cómo las tratan. Y hoy vamos a hablar específicamente de algo que los científicos argentinos han desarrollado, que es un inmunógeno para combatir el síndrome uremico-homolítico, que es muy importante, que hace un mes atrás lo dieron a conocer los investigadores del CONICET, por lo tanto hoy los vamos a conocer y vamos a difundir de qué se trata. Son cosas nuevas que también hacen a la medicina para tratar estos temas que son verdaderamente lamentables y que afectan a niños inferiores de 5 años. ¿Tema más que importante para todas aquellas personas que hacemos manipulación de alimentos, tanto a nivel comercial como en cualquier hogar? No, no, esto tiene una responsabilidad. Uno habla de los manipuladores en el ámbito comercial, pero en el ámbito doméstico, domiciliario, también somos muy responsables, porque la salud de la familia depende de que elabora alimento. Si elabora mal va a tener un severo problema, que es lo que muchas veces ocurre dentro del ámbito familiar, a veces el desconocimiento o elaborar cosas que a lo mejor la tienen sabidas pero no la ponen en práctica. Entonces, a veces poner en práctica ciertas cosas, por ejemplo, lo que es limpieza, lo que es un desinfectante, cómo se trata, cómo se usa, cómo no se puede combinar, qué son las medidas preventivas que tenemos que tomar con respecto a esto y cómo utilizarlos. Así que están involucrados en esto, en las buenas prácticas, un montón de ítems que, dicho sea de paso, lo hemos remitido a Agroindustria, a los capacitadores, de lo cual en el día de hoy nos han mandado de vuelta una información de que el programa que estamos desarrollando es muy bueno y que es como un ejemplo dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, por eso estamos muy contentos con la doctora de que hemos elaborado, hecho esto en conjunto, que lo vamos debatiendo permanentemente y se lo podemos transmitir a la gente que es la que en realidad tiene que aplicar esto, estos conocimientos simples y básicos para que tengan una mejor calidad de vida.